ACGT Eso es una palabra. Son las iniciales de los cuatro tipos de bases nitrogenadas del ADN. Adenina, citocina, guanina y timina. ¿Perdona? Cariño, es importante. El ADN es el libro de instrucciones de la vida. Valen acrónimos. IA. Inteligencia artificial. ¿Sabes lo que es? ¿Es lo que usan mis compañeros para hacer los trabajos del instituto? ¿Solo tus compañeros? En realidad, la inteligencia artificial tiene usos bastante más importantes que hacer trampas en el ISTI. Por ejemplo, a los científicos nos ayudan a secuenciar el ADN para averiguar la causa de algunas enfermedades y su posible tratamiento. Por suerte, mi inteligencia es natural. Gracias a la genética de tu madre. Te toca. Genoma. Seguimos con la genética, ¿no? Sí, pero es una palabra de uso cotidiano. Bueno, en tu trabajo. Y para cualquiera que haya estudiado biología en la ESO. Bueno, yo también me sé muchas palabras de uso cotidiano, ¿eh? A ver. Match. No, vale. ¿Por qué? Porque es una palabra en inglés. Bueno, pero es de uso cotidiano. ¿Cotidiano? ¿Haces muchos match? Mamá, ¿qué dijimos de hablar de mi vida privada? Vale. Me parece bien, pero nada de inventarse palabras. Pues como siempre, sin hacer trampas, ¿no? Mutación. Eso es lo de los X-Men. Lo de los superhéroes. Oye, tú te lo tomas a broma. Pero el descubrimiento de una mutación puede ser clave para detectar por qué una persona desarrolla una enfermedad y otra persona no. ¿De verdad? Gracias a los avances en genética y las nuevas tecnologías, la medicina está avanzando rapidísimo. Mamá, que lo sé. Por eso mi superheroína eres tú. Venga, te toca. No, oye, en serio. Que sé que gracias al trabajo de los que os dedicáis a la ciencia, pues mucha gente puede contar con tratamientos que hasta hace poco eran impensables y eso, ¿no? Pero mira que habíamos dicho de jugar para desconectar un poco, ¿eh? Tienes razón. No, pero no sé, me has hecho pensar y... y creo que ya tengo mi próxima palabra. Sorpréndeme. Investigación. Investigación. Toma, 18 puntos de una sola tirada. Me has ganado. Bueno, solamente una palabra. Es mucho más. No, no. No, no, no. No, no. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!